Muy buenos días, estimados, feliz lunes. Arrancamos la semana, vamos a ver qué pasa. La semana pasada cerramos muy a la alza. El viernes no pudimos estar en vivo, se fue la luz por acá en California, increíblemente. Pero eso significa que los mercados se han cerrado, los mercados estaban abiertos y con todo, abrieron muy a la alza. Llevan un momentum fuerte, después de que el jueves, desde que declararon el jueves, NVIDIA, que estaban subiendo sus expectativas. Super Micro Computer también el viernes subió casi 32% en una empresa de un tamaño tan grande, es algo muy espectacular. Y es simplemente, el empuje todavía continúa sobre la inteligencia artificial, está pasando por todos lados, pero sobre todo estamos viendo que el, digamos, el sector de microchips, el sector de estos microchips de inteligencia artificial está creciendo de manera brutal. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando el día de hoy y cómo arranca la semana. Es nuestra última semana antes de la decisión de la Reserva Federal, que es la semana que viene. Vimos altos históricos, el S&P 500 tocó altos históricos el viernes, el Dow Jones también, el Nasdaq está nuevamente cerca de eso, pero pues ya estamos viendo altos históricos nuevamente que no hemos visto desde noviembre de 2022. Así que vamos a ver qué está pasando, porque el día de hoy el Dow Jones empieza a la alza 0.27%, el S&P 500, 0.3% a la alza y el Nasdaq, 0.47% a la alza. El oro, curiosamente, va a la baja, 0.25% y el petróleo, 0.8% a la alza. Y vemos cuáles son las empresas que más se están moviendo y arrancamos por Macy's, la tienda departamental, están arriba a 2% en el premercado, después de que este fin de semana rechazaron la propuesta de compra de 5.800 millones de dólares por parte de Ark House Management, que querían básicamente llevarlos a ser privados y pues hacer una movida de private equity, quedarse con todos sus... con todas sus bienes raíces y todos sus edificios y tiendas y demás, y vender básicamente las operaciones y la marca de Macy's y al final pues no lo quisieron hacer y pues porque claramente no les conviene. Después Boeing, Boeing está bajo 1.8% después de que la Federación de Aviación Americana está nuevamente analizando el 737-9 Max, el cual se le desprendió la puerta en medio vuelo. Pero entonces siguen en ese problema. Hubo un avión también de carga que tuvo que aterrizar de emergencia en Miami, donde el avión se prendió en fuego en el aire. O sea, Boeing está en medio de bastantes problemas, digamos. Y después, Archer Daniels Midland, el procesador de comida, acaba de tener un escándalo con su director financiero, Vikram Luthor, y lo pusieron en... Ahora sí que en Administrative Leave, o sea, no lo despiden, pero lo ponen como ok, estás fuera de la empresa por ahora, mientras hacemos nuestra investigación, las empresas caen 12% y al parecer es porque se están encontrando discrepancias en su contabilidad, vamos a ver, en que acaba, pero por ahora están 12% abajo. Después, SolarEdge Technologies, la empresa más grande de energía solar, está arriba 5% después de que dijeron que van a despedir el 16% de todos sus empleados. Interesante cómo sube después de que van a despedir a tanta gente. Después, V-Riley Financial, la empresa de servicios financieros, están abajo 14% después de que Bloomberg reportó que están investigándolos por cierto tipo de... por fraude con ciertos clientes que tienen. Después, Spirit Airlines y JetBlue están arriba 1%, las dos, gracias a que las aerolíneas el viernes dijeron que están planeando apelar la decisión del juez que dijeron que no podían continuar con esa compra. Después, International Flavors and Fragrances están arriba 1.9%, después de que Morgan Stanley les elevó la calificación al productor de perfumes diciendo que están en el ciclo de baja de la acción, ya llegó al punto más bajo y están viendo cómo pueden tener crecimiento a corto y mediano plazo. Después, Home Depot y Lowe's están abajo 0.7% porque Oppenheimer, el analista, les bajó la calificación diciendo que están viendo complicaciones de corto plazo. Y por último, Stone Co., la empresa está arriba 3% después de que Goldman Sachs les elevó la calificación diciendo que sus ingresos están creciendo más de lo que estaba esperando y que ven que el sector de pagos en Brasil está creciendo más. Entonces, les subieron la calificación y están 3% arriba. Vamos a ver nada más qué nos dice Bloomberg antes de que abran los mercados en unos minutos. Primero que DeSantis, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, está fuera de la carrera para ser presidente de Estados Unidos dejando el camino libre para Donald Trump. Después, Hedge Fund Hall. Básicamente, los ingresos de los hedge funds, los fondos más grandes del mundo, el año pasado, llegaron a ser 218 mil millones de dólares después de comisiones. Una locura. Y las 20 empresas más importantes, o sea, los 20 fondos más importantes, generaron una quinta parte de todos los ingresos de eso. O sea, básicamente, entre 20 empresas, generaron cerca de, pues, 40 millones de dólares. Después, 40 mil millones de dólares, perdón. Bueno, aquí dice que 67 mil millones de dólares, una cosa loquísima, pero básicamente en la subida que hemos visto, que vimos el rally de fin de año, les ayudó bastante. Después, China Gloom. Básicamente, como las empresas cotizadas en Hong Kong están cayendo y su caída se está intensificando y el descuento se está volviendo aún más grande gracias al contraste que estamos viendo en Estados Unidos de altos históricos. En China estamos viendo una caída brutal en sus empresas más importantes porque los analistas están especulando problemas en la economía, segunda economía más grande del mundo. Y, por último, nos dicen que compremos el DIP, el DIP en las tesorerías de bonos de largo plazo. Al parecer, tuvieron la peor semana de hace mucho tiempo. Estamos viendo precios más o menos que vimos en diciembre y ese cambio que vimos que se está esperando nuevamente un cambio fuerte ahí. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el premercado y vamos a ver qué pasó. ¿A qué se debió el bajón de precio en el gas natural? No he visto un bajón muy fuerte en el precio de gas natural, pero es posible que, pues, sea un incremento en producción en Rusia, una baja en las sanciones al gas natural de Rusia o algo parecido con eso. ¿Cómo podemos usar a nuestro favor el indicador VIX de volatilidad? El indicador VIX lo único que te está diciendo es qué tanta volatilidad puedes esperar en el mercado. Y básicamente es un índice que está viendo el futuro de corto plazo de las acciones. Entonces, cuando está muy bajo, significa que está viendo una baja volatilidad, o sea, un crecimiento del mercado continuo. Cuando empiezas a ver ese VIX creciendo, es porque estás viendo bastantes bajas, estás viendo bastante movimiento a la baja y ventas masivas dentro del mercado. Entonces, cuando estás viendo al alza, o sea, el VIX al alza, la recomendación ahí es, pues, salir del mercado, pero en realidad es, no todos los sectores siempre van a salir, no todos los sectores se ven afectados cuando hay bajas de mercado y no. Entonces, saludos. ¿Mejores empresas que dan dividendos? Hay muchísimas empresas que dan dividendos. Hay un ETF específicamente que da muchos dividendos y déjate digo cuál es. Lo tengo por acá apuntado porque lo vamos a revisar en breve. en el grupo de suscriptores. Déjamelo checo porque hay un ETF que básicamente tiene casi todas las empresas de dividendos altos. a ver, donde está, por cierto, hay uno mundial, o sea, literal hay varios, está, Vanguard Dividend Appreciation, es el de Vanguard, donde tiene Microsoft, Apple, United Health y varios que siguen pagando empresas aquí. Hay otro internacional de Vanguard, VIGI, que también es sobre 300 empresas de todo el mundo que también pagan dividendos. El VIGI es el que te digo de SP500, que son todas las empresas que pagan dividendos en el SP500. Los tiene este ETF de Vanguard, también hay de Global X, que son los de BlackRock. o sea, hay muchas empresas que te pagan dividendos y honestamente, o sea, los dividendos son un factor importante para analizar cuando estamos viendo las empresas y analizando empresas, pero no debe ser el factor que define tu inversión o no en cierta empresa o en cierta acción, porque si tiene mucho potencial de crecimiento en la acción, lo que te puede pagar en dividendo a veces puede resultar negligente. O sea, PayPal ha estado subiendo estos últimos días, sí, porque el director general dijo que va a sorprender al mundo y ese es ese tipo de comentarios que vamos a sorprender al mundo y estamos haciendo cosas muy nuevas y mejores que nadie. Siempre tienden a tener muy buenos resultados a corto plazo, pero realmente quiero ver qué es lo que va a hacer PayPal, porque también van a tener que competir con X, o sea, se hace Twitter en todo el sistema de pagos peer-to-peer, están buscando monetizar todo lo que es Venmo, vamos a ver si pueden, cómo lo van a monetizar, no sé, si van a cobrar comisiones por transferir entre amistades y demás, no sé cómo lo vayan a monetizar, pero es básicamente lo que están viendo. ¿En dónde compro mis acciones? El protafolio que estoy haciendo con los suscriptores lo tengo en SoFi, es una empresa, es un fintech más o menos nuevo, también estamos invertidos en SoFi, llevamos bastante bien. ¿Compramos opciones de largo plazo? No, solo estamos comprando acciones y ETFs. pero bueno, ya verán los mercados, vamos a ver qué está pasando por acá, vamos a ver, y le damos refresh por acá, el Dow Jones continúa su subida .36%, el S&P 500 más arriba .42% y el Nasdaq .64%, el VIX está subiendo 1.6%, lo cual indica un poco de movimiento más brusco en el mercado y vamos a ver, NIO está a la baja 1.3%, Advanced Micro Devices de Microchips abajo .9%, Palantir arriba 6.6%, Tesla completamente plano, Archer Daniels Midland junto hablamos de ellos, el procesador de comida abajo 16.4%, SoFi justamente que está diciendo donde tengo el portafolio está arriba 7.6% y a la alza Open Door Technologies la empresa obviamente la plataforma de hipotecas y demás está arriba 9%, Affirm también 9% arriba Fastly 6.6% Snowflake arriba 3.2% y a la baja aparte de Archer Daniels Midland estamos viendo Concert Therapeutics 4% abajo Futu Holdings Lee Auto Billy Billy casi 4% abajo Y Arcadium Lithium continúa cayendo esta es la empresa con la que se fusionó LeeVent no para de caer desde que se completó su fusión y siguen en caída libre están 4% abajo en el día y abajo como 30% después de haber hecho su fusión y vamos a ver en tendencia JD.com el comercio digital uno de los más grandes de China abajo 4.2% Fundware no sé que sea Fundware pero están arriba 16% United Airlines y Delta Airlines reportaron ingresos United el día de hoy antes de la apertura está arriba 1.3% Delta por ende también arriba 2% Alibaba abajo 2.5% increíble como sigue cayendo todo lo que es China y bueno Alibaba es una de las empresas en las que estamos invertidos porque ya se veía extremadamente atractiva pero continúa cayendo así que se ve más y más atractiva para ver ese rebote de Alibaba y de China este año vamos a ver Gisela ¿cómo te conviertes en suscriptor? en mi perfil de Instagram los en vivos privados empiezan 10 minutos después de que acaban estos en vivos así que más o menos a las 8.50 hora de México 9.50 hora de Nueva York 6.50 hora de Los Ángeles y bueno eso es básicamente lo que estamos viendo en el mercado ya abierto hay mucho movimiento alcista las empresas chinas todas van a la baja y bueno al final ya eso es lo que estamos viendo el mercado de empresas de carbono negativo es lo que poco a poco irá creciendo está interesante porque hay muchos gobiernos alrededor del mundo solicitando un mercado más digamos más regulado sobre los bonos de carbón y sobre todo lo que es la contaminación y el mercado es secundario de carbón sobre cómo las empresas pueden seguir contaminando simplemente pagando un impuesto de carbón pues eso es lo que están queriendo tener una actualización sobre eso para poder ver algo distinto entonces vamos a ver en qué acaba pero claramente es un mercado muy manipulado ahorita donde pues empresas están haciendo muchísimo dinero simplemente por tener ¿cómo se llama? terrenos en bosques o sea compran un bosque y venden bonos de carbón simplemente por tener el bosque no es como que están haciendo algo positivo por el medio ambiente donde realmente recibes bonos de carbón positivo para poder vender a bonos negativos ¿no? pero al final del día eso es algo que se tiene que corregir porque no puedes estar nada más comprando terrenos y decir ah pues yo también estoy haciendo un proyecto de retención de carbón pues no el bosque ya existía no estás plantando nuevos árboles no estás haciendo nada realmente para resolver nada del cambio climático que se puede ver ¿qué tal Charles Schwab o Fidelity como broker? excelentes o sea creo que los dos son grandes son muy buenos son muy buenos brokers al final del día muy estables no les veo ningún riesgo así que adelante adelante ¿cómo veo el TQQQ? sería bueno invertir o sea mira invertir en en índices apalancados siempre es un poco riesgoso obviamente si tú estás viendo un mercado alcista todo este año adelante pero pues no lo haría tan tan fuerte o sea me iría o sea un poco lento vamos a ver ¿qué método de pagos me recomiendas para pagos internacionales? honestamente esto lo estaban preguntando el otro día en el grupo de suscriptores y los pagos internacionales más baratos que vas a encontrar son en en cripto creo que ese es el único uso real de criptomonedas es USDT o sea los stablecoins ¿por qué no? usar stablecoins directamente para pagos internacionales se me hace lo más fácil y lo más barato en relación a comisiones y demás ¿cuánto te vaya a costar la tasa de cambio y demás? eso es otra cosa ahí sí no sé ¿qué pienso de SMSI? ¿es Supermicro Computers? espectacular la semana pasada tuvieron un crecimiento como decía al principio de este en vivo 38% o 32% una cosa loquísima solo el viernes para una empresa ya de ese tamaño un crecimiento tan fuerte en un día es algo completamente brutal conozco a Happy como broker latinoamericano lo he escuchado pero no lo conozco así que no te puedo dar recomendación directa sobre eso mi opinión sobre ChargePoint los veo veo su 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 modelo de negocios está basado en el en el presupuesto de infraestructura de la administración de Biden lo cual no lo veo mal es algo completamente aceptable sin embargo todas las empresas de coches eléctricos han estado cambiando su estándar al estándar de Tesla o sea el North American Charging Standard en vez de el estándar de carga del gobierno de Estados Unidos que es el que tienes que usar para recibir los subsidios de gobierno para poder estar capitalizando con ese dinero de gobierno para crear esa red de 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 cargadores si lo pueden hacer así si pueden utilizar el dinero de Biden para crear esta red de supercargadores y aparte también meter ya con su propio dinero los cargadores de de Tesla que van a ser básicamente el estándar de todo pues ahí podría ser algo interesante pero si no necesito ver qué tanto pueden crecer y qué tanto pueden capitalizar esos subsidios porque por sí solos ChargePoint no es una empresa que valga la pena en mi opinión eso es lo único que tengo que decir ahí comprar acciones de Boeing a largo plazo siento que siguen en un en un periodo bajista así que me esperaría un poco para comprar acciones de Boeing pero sí o sea es una empresa gigantesca que sigue siendo uno de los contratistas de defensa nacional de Estados Unidos más grandes así que los veo bien y con eso señor les voy a dejar que tengan un excelente lunes un excelente inicio de semana muchas gracias por estar por acá nos vemos mañana y pues nada hasta luego